Agentes de la policía municipal fueron atacados a balazos en la glorieta del kilómetro 20 de la carretera Panamericana. Los agresores se dieron a la fuga por lo que se realizó una movilización policíaca en el sector en busca de los presuntos responsables del ataque. Luego de una intensa búsqueda por elementos de los distintos distritos, se logró la detención de un individuo. El arresto se registró la mañana del jueves en la calle Coronel Gustavo Bazán, Casi Esquina, con patrocinio Espino. Al parecer no hubo personas lesionadas, sin embargo se espera que durante las próximas horas las autoridades locales proporcionen mayores detalles.